Mi orgullo ser mexicano, por donde quiera que voy lo digo Omar y Pérez pa' servirles, por aquí encuentran un buen amigo Del mero Acamba y La Venta, por allá tengo muchos recuerdos Y aunque no soy de problemas, soy hombre serio y es tan bien puesto Mi pasión son los caballos y a mucha honra soy un ranchero Y cuando arreaba el ganado me cubrí el sol con un buen sombrero Tenía diecisiete años cuando crucé por esa frontera Dice un dicho conocido, busca la suerte, sola no llega Mis amigos son contados, son muy poquitos pero sinceros Si los cuento con las manos estoy seguro que sobran dedos De su mente nunca borra a los que un día le echaron la mano Y claro que nunca olvida a los que un día con él se pasaron En el pateón de mi pueblo que a mí me entierren cuando me muera Pero mientras llega el día quiero ponerme una borrachera Mi pasión son los caballos, las buenas motos también las arma Las mujeres ni se diga pueden matarme si es por las damas Música Gracias por ver el video.